In your sleep, Jenny Moon, chate en los dedos mágicos, LL Home Limpa, tuesta, limpa, tuesta, limpa, tuesta, limpa, tuesta Pesca, te pesca en familia, los hijos, los primos, los amigos y la novia Limpa, tuesta, limpa, tuesta, limpa, tuesta, limpa, tuesta A mí me gusta, te gusta, baby, cuando nos vamos de fiesta Nos vamos de vacilón con la orquesta Bajamos la cuesta, baby, nada cuesta si te cruzo la orquesta Limpa, el lugar es muy bonito, para pasarla, vivirla en reunión Gózatele, escúchale, ponle atención, un saludo a mi gente que es de Concepción Limpa, tuesta, limpa, tuesta, limpa, tuesta, limpa, tuesta, limpa, tuesta El bañario de mi gente, la laguna del ambiente, la pedrera donde se lavaba antes, nunca ha habido delincuente Porque todos están pendientes, cuidándose uno al otro y esa es mi gente Y esta cuesta abajo, yo atrás y tú enfrente Recuerdo el pasado, me vivo el presente Muchos de occidente, yo soy del oriente Mujer, si no me quieres, baby, no lo intentes Ahora vivo en USA, tengo una rusa Tú eres la del ENPA, la que le empató esta Dame la respuesta, déjalo a la encuesta Dime qué te cuesta, si tienes propuesta En la lancha, nadando, remando, fumando En la isla, haciendo los caldos con la nena La nena que dice que le gustó Tú me gustas, yo te gusto Ser injusta, no soy justo De que tú, mi amor Es sediento a mí Limpa, el lugar es muy bonito Para pasar la vida y la reunión Gózate, la escucha, la pone la atención Un saludo a mi gente que es de contracción Limpa, tuesta Limpa, tuesta Limpa, tuesta Limpa, tuesta Pesca, de pieza en familia Los hijos, los primos, los amigos y la novia Limpa, tuesta Limpa, tuesta Limpa, tuesta Limpa, tuesta Limpa, tuesta Saludo a mi gente Y las queridas regedores Ese lugar es bonito Ese lado tan maravilloso Tú sabes, la cuenta récord Le mató esta Nuevo tema Y ahí cruz mal, baby Amén 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 Gracias.